hola amigos youtube como andan yo soy ale padre y estamos en un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a buscar el falcon deportivo si cuál era la versión deportiva del foro falcon el querido foro falcon un auto que quedó en el corazón de todos los argentinos bueno era el falcon spring antes de empezar a buscar y ver los anuncios que en este caso fueron 17 resultados es un auto que hay pero tampoco es increíblemente masiva esta versión vamos a hablar un poquito esta versión del falcon spring estuvo desde el año 1973 al año 1981 lo podemos dividir rápidamente en dos generaciones la primera generación que es del 73 al 77 es esa que podemos acá ver en blanco y en naranja es la que tienen estas ópticas rectaculares divididas en dos y para distinguirla rápidamente y después del 78 al 81 ya con el restyling del falcon tenemos esta generación con la óptica entera así ahí rápidamente la vamos a distinguir otras características que tiene este modelo del falcon spring es que nuevamente la primera generación tenía la pintura bicolor con las franjas negras o blancas así como acá ven este naranja tiene la combinación con blanco también podía ser con negro y este blanco obviamente iba a tener con la combinación de las franjas negras y luego en los g2 la diferencia es que tiene techo y la parte baja del falcon pintada en esta tonalidad no llega a ser un negro es un gris bien oscuro que le quedaba muy bien obviamente ya eliminaba lo que eran las franjas que tenía la g1 otra diferencia entre la g1 y la g2 es que la g1 tiene estos espejos en forma de bota puestos en lo que es pegado en los barabarros o en la parte del capó cosa que el g2 ya tiene los espejos donde nos llevan todos los autos con normalidad después el motor de todos los falcon spring es el mismo es el sp es un seis cilindros como tuvieron los falcon de 166 caballos este auto la verdad que era muy picante para la época estamos hablando de un coche que ya llegaba a 180 kilómetros por hora y tenía un 0 a 100 en menos de 10 segundos y poquito menos de segundos la verdad que era muy picante y se comía a varios de los autos deportivos argentinos de la época así que bueno aclarado de estas versiones vamos a darle arranque y vamos a tratar de ver los 17 resultados de 17 publicaciones que me tiró mercado libre vamos a arrancar acá tenemos un falcon spring blanco vamos a ir abriendo otra naranja de la g1 este es la g2 como ven los precios tenemos de todo vamos a tratar de ver el mejor y el más coherente con respecto a precios y o sea el mejor casco que encontremos falcon spring que esté un precio que yo considere lo más correcto no ahora tenemos hay una aclaración que hay que hacer que del 75 al 77 el falcon spring salió sin las franjas pero esto sigue siendo un falcon spring como ven acá tenemos un 74 o sea antes del 75 y este es un 77 después 75 que no tenía las franjas a ver si ya lo abrimos seguimos viendo bueno ahora tenemos un sprint de la segunda generación pero ya con otras llantas ya ahí yo empiezo a tratar de buscar lo más original posible y creo que el que quiere un falcon spring lo intenta buscar lo más original posible no le interesa que tenga modificaciones y así pasa con todos estos autos que son clásicos no lo mismo con un torino lo mismo con una chevy lo mismo con una coupe fuego como vimos creo que todos buscan de que el auto sea lo más original posible de cómo salió de fábricas y seguimos viendo a ver acá tenemos los últimos dos y bueno ahí abrimos ya los 17 las 17 publicaciones que nos brinda mercadolibre vamos con el primero un poco por ahora tenemos un sprint g1 del año 74 justo antes de ese pequeño restyling dentro de la primera generación que les decía ya no venía con las franjas nuevamente me hace acordar la publicación de la coupe fuego lila violeta dentro un barrio privado esto mentira que es una persona que sabe lo que tiene y me a mí me da un poco más de confianza porque es casi coleccionista seguramente tiene más autos que entonces buscaba lo esto y lo tiene bien original esta es una combinación blanco con franjas negras a mi gusto personal no es la combinación que más me gusta pero acá lo estamos viendo bastante original por no decir 100% muy bien muy bien buenas fotos buena calidad de fotos acá lo vemos como duerme el falcon spring tapado para que no le dé el polvo o sea un auto muy bien conservado está pidiendo 17 mil dólares vamos a ver la descripción es un falcon spring blanco túnez es el color este de este sprint amortiguadores frenos cubiertas tren delantero nuevo a estrenar digno de ver esta raíz con capital federal y para alguna permuta eleva lo que serían mil dólares más se va a 18 mil a ver está bueno está lindo quizá no es la combinación que a mí me más me guste como dije anteriormente y el precio 17 mil dólares ahí va a ser muy difícil decir si es barato o es caro si los vale o no lo vale quizá para mí valdría un par de dólares menos sí pero no mucho menos vamos a dejarlo vamos a dejarlo para evaluarlo bien al final seguimos acá tenemos un falcon spring a 18 mil dólares del 74 124 mil kilómetros vamos a pensar que son siempre reales esta combinación si me gusta más me gusta muchísimo el naranja quizá me gusta el naranja con franja negra no pero este es naranja con franjas blancas empezamos a verlo tiene un tratamiento está impecable el brillo de este falcon parece nuevo miren lo que se te va a notar impresionante impresionante los cromados los cueros este está o sea las fotos están muy esmeradas es clave muchachos la foto en las publicaciones porque es lo primero que a uno le va a hacer ir a ver el auto o sea si te cierra por fotos vos vas a ir a verlo si no te cierra por fotos es muy difícil que vas allá vayas a darle por fotos es un 10 este balcón es un 10 ver aviso desde una compu dice que tiene un vídeo bueno ese vídeo no lo vamos a impecable estado y originalidad versión sp origen permuto por actual clásico colección bueno quiero buscar otro otro tipo de colección bueno este es el vídeo no tiene mucho sentido que yo lo ejerce es más o menos lo mismo de las fotos está muy bueno 18 mil dólares se me fue más arriba todavía que el blanco pero creo de lo mejor de lo mejor vamos a otro este pide 11 mil dólares es un g2 a mí me gusta más el g1 le tengo que ser sincero parecido al de pastor de mataderos seguramente ese falcon lo conocen lindo lindo también me gusta buenas fotos el interior de este es diferente a los que uno miren en la tapicería estaba bastante bueno y el precio bueno el precio 11 mil dólares el auto está listo para usarte subir le pones en marcha y salís arando bastante acá hace digamos está citando las prestaciones yo dije en un momento 180 de final y menos de 10 segundos del 0 a 100 si realmente te interesa hablamos del auto la verdad lo que más me gustó de todo es el precio 11 mil dólares me parece un precio acorde no sé cuántos kilómetros reales tendrá lo vi muy entero lo vivo lo vi bien parado es un coche 9 puntos podría decir por lo que veo 9 puntos y el precio es muy bueno el precio me pareció acorde vamos con el tercero este ya pide 5500 y ya las fotos son una cagada porque no me gusta esto barrio la verdad estás vendiendo vos querés venderlo por más que ponerle que esté muy bueno porque parece que estuviera bastante bien el precio está bárbaro no me incluís descripción y no me ponen las fotos correctamente yo esto ya no lo veo y el que busca un falcon y que se quiere gastar 15 mil dólares no es un cualquiera que diga qué lindo no no busca en un principio ver una publicación acorde y si vos haces una publicación acorde habla un poco de vos también del vendedor que va a tener el auto que uno está buscando y va a gatillar una buena guita entonces se va este no es igual al primero no acá tenemos otro falcon que pide también 18 mil dólares está como dentro de un bar pareciera está muy bueno este garaje está buenísimo me hace acordar el primero ahí seguimos y no sé si no es el mismo me parece que es el mismo vamos a sacarlo porque creo bueno ahora tenemos el que yo les comentaba en un principio si acá tenemos un falcon spring pero sin las franjas esto si vino así es no es que no tiene la franja si vino así del 75 al 77 es el falcon el falcon se las franjas convengamos que el epic le quita un poco de gracia no yo si busco un falcon spring quiero que tenga las franjas o que sea la generación nueva que ya venía con el bitono todo nuevo pintura bicapa repitiendo el color original aire a ver no 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 me entró por los ojos la verdad no no me dice nada el falcon spring sin la franja vamos con otro bueno este es lo que yo le decía ya acá le cambió la originalidad y la verdad por más que tenga solamente las llantas diferente esta doble salida tampoco es original vamos a seguir viendo lo los tapizados no son originales son butacas de auto más moderno me da sensación yo elegiría otro si bien el precio en 9 mil dólares más o menos estamos hablando 8 mil dólares me quedo con los originales se va bueno acá tenemos otro de la segunda generación 14 mil dólares está pidiendo este falcon tonalidad gris plata obviamente techo y los bajos de un color gris oscuro este sitio está original tanto interior como las llantas tiene bueno acá la salida al costado eso sí se lo han cambiado pero el auto se lo ve muy bueno miren lo que son estos tapizados que auto parece nadie se sentó está muy bien este falcon muy bien acá no sé si tiene una pequeña rotura en el asiento me da la sensación por lo que veo en las fotos acá tiene un tacómetro orland rover que esto obviamente en el original lo que dije una vez en nata hubo ven y tirando vuelta mira para abajo te veas una bomba bárbara pero bueno en líneas generales está nueve puntos originales vamos a decirle no hay que hacer nada interior original cubiertas nuevas 14 mil dólares o equivalente en pesos el equivalente en peso hay que ver a qué tasa me tomas el dólar no porque él cambia rotundamente a cuántos pesos me sale este falcon 14.000 el precio está bien no está mal un poquito menos podría ser pero no no está tan mal seguimos este pide 300 mil pesos no hay una descripción y se pide 300 mil pesos las llantas no son las originales pero el precio es muy barato a ver el interior si es original por lo poco que pude ver por la foto mocha que puso no tiene espejo retrovisores fíjense no tiene ninguno los dos comúnmente el falcon tenía el de la izquierda ponele no tiene ningún espejo retrovisor de auto claro raro me tira raro no me pone descripción dice que tiene genese lo volvemos a lo mismo el precio está bien el auto no me parecía que se lo puede volver bastante original porque tiene apenas cambios pero no tiene ni sentido que porque me dejan muchas dudas no me aclararás miles de cosas se va con otros 8 mil dólares otro con llantas cambiadas que lástima que le pongan estas llantas a los humos le pueden poner unas niandú que le quedan perfectos dientes se presta llantas son espantosa para un falcon según mi opinión no que yo no soy nadie pero según mi opinión quedan espantosa el resto tenemos el interior original con esta tapicería venía dos tipos de tapizado no tenemos este con las líneas negras y blancas o gris clarito y después tenemos el otro que ya son los tapizados marrones bueno ahí tenemos un par de fotos el motor país se le metió mano funciona toda la antena eléctrica seguimos viendo acá toda la descripción me gusta descripción amplia yo no la leo porque por tema de tiempo no pero bueno acá dice tiene la etapa de cilindros trabajada si la cerradura funciona en las cuatro bueno es lo correcto lo que yo pido que funcionen las cerraduras que a pequeños silen completos del múltiple bueno bien bien la descripción y el precio está correcto 8 mil dólares está bien ahora ahora estoy viendo los apoyacabezas están medios que inclinados debe estar media vencida o la butaca o el apoyacabezas está torcido yo me fijo en muchas cosas y 8 mil dólares vamos a dejarlo por las dudas como un proyecto como para mejorarlo un poco seguimos falcones print de los primeros 73 es este rojo con la línea blanca muy lindo me gusta seguimos en la tapizado si está muy bien muy bien a ver qué más dice cupa que esta foto movida y está llena de tierras porque porque aunque fue recuperado es un futuro a s p en todas las cédulas va a figurar como falcon futuras y porque era la base sobre la base del futuro es así al falcones print ha llevado de sprint estético entonces no es original sprint este se va bueno acá está la combinación que a mí más me gusta naranja con franjas negras en la que va las llantas eran así eran muy pequeñas comparado con lo que estamos acostumbrados entonces yo a esto es capaz y le pondría una ñandú pero bueno esto está original 100% original si miren lo que está esto este está divino claro pero está restaurado a cero sin rodar lo pasa de pedir 20 mil dólares 20 mil dólares para mí no vale me parece una guasada 20 mil dólares estamos hablando de que 20 mil dólares hoy en día más o menos son un millón 700 mil pesos un millón 600 mil pesos si querés es demasiado demasiado y me parece se pueden conseguir otros como vimos por menos plata esto que le pasó que es esto que abrí no no esto se va bueno otros 20 mil dólares está pidiendo es un falcon con fierro por lo que vemos a ver si tiene alguna descripción por falcones print es de la segunda generación impecable estado con fierros del polaco van ahí le va soy titular está en corda 20 mil dólares prefiero buscar algo sin fierro y imponérselo yo a lo su no no 20 mil no es mucho se va a 4 30 mil dólares está este falcon que es del 77 a ver el rojo con las franjas blancas la original si todo lo que quieras pero 30 mil dos no es una locura único en el país por su estado completamente original no 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 vale 30 mil dólares vale la mitad la mitad a lo sumo si es el mejor 17 mil dólares para mí no para mí en base a lo que veo de otros autos para mí no vale 30 mil dólares y nadie va a pagar 30 mil dólares un falcon spring no hay chance acá tenemos un falcon spring a 700 ojo me gusta este me gusta a ver qué onda segunda generación bastante entero bien los techos y en los tapizados muy original bueno acá el tapizado está medio roto está medio gastado medio manchado este igual sabría que ver si se puede llegar a reparar el tema es que consigas la misma la misma tela es un tema jodido conseguir la misma tela que se usaba en los falcon spring muy difícil eso pero en líneas generales están 6 puntos 7 puntos por lo que veo habría que ver mecánicamente y no tiene inscripción me había gustado el precio vamos a ver analizado para el final acá había otro más y bueno este es el que teníamos entonces nos quedamos con 6 falcon spring el primero teníamos este 17 blanco este 18.000 el naranja 11.000 el rojito 14 este gris 8.000 este y 700 mil pesos como están todos en dólares vamos a hacerlo este más o menos 82 8.500 sea más o menos igual que este entre este que no tienen las llantas y este este me gustó más me quedó una duda y con el tema del tapizado porque va a ser muy jodido poder restaurar ese tapizado me da la sensación y este este tenía el tema de los cabezales y el motor no me parece me quedo con el gris 700 mil pesos es el falcon spring más barato que encontramos con una base bastante piola considero que menos de 8 mil dólares no puede valer un falcon spring o sea 700 mil pesos está muy bien el precio para un falcon spring g2 así que comúnmente son un poco más baratos que los g1 ahora tenemos casi el doble vale este entonces a ver se justifica pagar el doble no yo voy por esto voy por este que vale la mitad y veo que hago una tipa tapicería entonces no me parece que tenga valer el doble que el otro se va este 11.000 es algo intermedio que se lo veía muy bueno este sí me gustó entonces puede llegar a quedar y después de los falcon spring de la primera generación pareciera que no puedes gastar menos de 15 mil dólares para arriba entonces teniendo esa base que para mí no lo vale para mí un g2 como éste está bien el precio 11.000 y un g1 podría valer 14 o 15 mil dólares a lo sumo yo considero están excesivamente los valores estos que habría que bajar los dos mil tres mil dólares este naranja era una cosa de locos pero el precio no me parece acorde y este es un poco más barato que también estaba muy bueno si bien la combinación a mí mucho no me simpatizaba me parece el valor es un poquito más acorde mil dólares menos pero creo de todos los falcon que vimos este me cerró mucho y después éste como una base bien barato si vos tenés la guita obviamente anda y comprate el mejor falcon sprint que me parecerá el naranja así que bueno amigos espero que les haya quedado un poco más claro cómo venían las versiones sprint y cuáles son los precios de estos falcon si están buscando seguramente ustedes dejen en los comentarios si piden hacemos de lo que es chevy de lo que haré de lo que es torino y hay que ver cuántas gtx hay por ahí y obviamente podemos hablar también de los cierre xr 4 de algún forescore xr 3 hay muchos modelos así picantes setentosos ochentosos noventosos que creo que nos gustan a la mayoría que podemos empezar a buscar y hacer un análisis a ver si el precio es más o menos coherente en base a lo que a mí me parece que no soy nadie y ver a ver si vale la pena o no vale la pena lo que están pidiendo por acá abajo te dejo el botón de suscribirte también te dejo otro vídeo para que veas de esta saga parecida te mando un abrazo grande y gracias por haberme escuchado durante casi 23 minutos un abrazo nos vemos la próxima chau